¡Suscríbete! 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 Bueno, la furia pampera en el festejo, aquí está el disparo potente de Emisiones Ananas, la tomba hacia afuera, usted hablaba de El arquero de Firco estaba dormido Y el de Alianza todavía no se había despertado Primer disparo de larga distancia Ahí está la pelota, el piche, la comba, adentro 20, 80 20 de alas, 80 del arquero Está ganando Firco 1 por 0 Bueno, ya sabió usted que le decían la caldera del diablo, ¿no? Vaya que sí, señor Eugenio Alberto Calderón para el cartel de Siéntalo y Vívalo Giovanni allá del calocito Usuluteco Viene Firco, recupera la pelota Toca en zona media, viene el zurdo Leandro Franco Quiro viene el brasileño, qué maniobra el autopase Leandro Carriera en área penal Giovanni parece que le vamos a tener ya el cartel del tirado Si marca Firco Y roja directa para... Se me hizo el cartel del liquidado dos años Bueno, y roja directa para el jugador de Alianza Decíamos, ¿no? Lo que puede generar un hombre con pierna fresca Y es precisamente lo de Cerber Barrera Un Leandro Franco que la genera él Que la va a buscar él Y ahí está, lo tocan a Cerber Barrera Julio Hernández desde atrás Penal, claro Roja directa Y ahora Firco Que estaba ganando este partido A su brazo a hueca llega Emanuel Quintanilla Ahí está Juliano Rangel hablando con Leandro Franco Tratando de sacarlo un poco, ¿no? De ese equilibrio emocional antes de cobrar el penal ¿Será? Vamos a ver Leandro se mete con la gente Claro, levantando al público para que cora el segundo y la victoria de Firco A ver Se va a venir la orden, señoras y señores Ahí está Marlon Mejía Ahí está Leandro Franco ¡Franco! 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 ¡Leandro Franco en la segunda! ¡Adelante Giovanni! ¡Cartel deliquidado! ¡Cartel deliquidado Eugenio! ¡Luis Angel Firpo 2! ¡Alianza 0! Bueno, a ver Aquí en segunda intención Leandro Franco Ante una defensa dormida de Alianza En este segundo tiempo no tiene mucho trabajo Y que en esta jugada tuvo que haber reaccionado de mejor manera Pero el único que llega es Rangel Que intenta la barrida El penal lo ataca El penal lo ataca Denis Salinas Muy bien por el arquero Porque va sobre puesto de derecho Donde el zurdo Leandro Franco Buscaba, ¿no? Meter la pelota Pero después en la segunda Es ahí donde se queda totalmente dormida La defensa de Alianza Bien lo de Leandro Franco Y esto está 2 a 0 Nos quedamos con el resumen De lo sucedido En este partido El primer gol Por parte de Denis Jonathan Alas Con ese disparo impresionante Y la complicidad De el arquero Denis Fernando Salinas Aquí está el disparo La pelota pica antes No reacciona el arquero Albo Y era el 1 por 0 Para Luis Ángel Firpo Luis Ángel Firpo Que estaba siendo dominado Pero la primera llegada que tuvo En un disparo de larga distancia Iba a abrir el marcador Luego en el arranque del segundo tiempo Iba a venir esta expulsión Tarjeta amarilla Doble amonestación para Emerson Belli Ya estaba amonestado en el primer tiempo Y por consecuencia lógica Tenía que abandonar el terreno de juego Firpo se quedaba con uno menos Y Alianza iba a seguir De la misma manera Con la posesión del balón Tratando de ir hacia el frente Esta que el árbitro tenía la mejor posición Nunca llegó a pegar la mano Y Leandro Franco Que se había manejado un partido Muy discreto Debido a la marca Que había tenido Alianza Sobre el brasileño En una escapada Genera esta jugada Se le va a todo el medio campo No puede Julián Organgel Gerber Barrera Que había ingresado por Mario Benítez El colombiano La segunda pelota que tocaba Generaba el penal Deli Salinas atajaba el penal Pero reacciona De manera lenta La defensa aliancista Y Franco ahí con una media volea Incrusta el esférico Al fondo de la red Sobre el minuto 82 De esta manera Firpo llega a ver Un punto sin la tabla general Y se ubica en segunda posición Por supuesto a esperar Lo que pueda hacer Águila Frente al equipo de Vista Hermosa